Miñe, miñe, miñe A vos te parece Los dos Los dos finlandeses La finlandesa Y el gato finlandés Están torrando Están re, re dormidos Para que el gato no se despierte Que me moví, hice ruido Puse la taza Y de todo, está re dormido profundo Y acá la que te dije Amigo, no sabe cómo está también En cualquier momento La tengo que despertar ¿Sí? Porque viste, si duerme temprano Recién son las 5 de la tarde Así que imaginate Todavía falta un par de horas para dormir Pese que es muy temprano ¿Qué estás haciendo a las 5 de la tarde vos? Dejanos en comentarios Nosotros Bueno, a veces estamos laburando Pero hoy porque estamos descansando Pero no, no te imaginas Es oscuro afuera No te das una idea Así que Che, lo despierto ¿Qué decís? Pensé que sí Lo voy a despertar Qué tarde ya Llegó la hora de bañarse Afuera está haciendo un frío Menos 15 grados Más o menos Adentro estamos a unos 20 grados Así que estamos bien Muy bien Muchos nos preguntaron ¿Cómo hacen para bañarse Cuando hace tanto, tanto frío? Porque las cañerías O los caños A veces se congelan Sí, se congelan Cuando superan los 20 25 bajo cero Más o menos Ya le encontramos el punto Esto sigue siendo un vehículo Y no es una casa como tal Nosotros lo que hacemos Sí, no tener agua en los depósitos La ducha portátil Un balde Sacamos Y estamos a un par de metros Sí Estamos en otro parking Que es el depósito De donde trabaja Katri Y siempre hay gente Por eso no lo mostramos Porque bueno, hay gente Sacamos agua caliente Abrimos la puerta 20 segundos Y de vuelta Es al toque Y lo usamos en nuestros baldes Y en esta ducha Obviamente En nuestro baño Es igual que Si tuviésemos que usar Esta ¿Sí? Así que bueno Y es así como los bañamos Y ahora Me toca Mua Bañarse Me voy a pegar un bañazo De golpe Cañazo Y cuando salga Seguimos hablando Me voy a bañar Bueno Como esta vida Que estamos teniendo No es perfecta Y hace mucho frío Ahora estamos a menos 27 grados Mírame Mi cara Está congelada Tenemos algunos Problemitas con la camioneta Sí Te voy a mostrar ¿Ves? Acá No sé si se No me quiero agachar Porque tampoco me puedo agachar Porque tengo mucha ropa encima Se nos congela Bueno No es que se congela Sino que entra mucho frío Por las aberturas Como te dije En algunos de los videos anteriores Vamos a tratar de improvisar Para que Podamos tener una Una velada O una estadía Medianamente Más tranquila Tenemos algunas cositas Que hemos encontrado Para ver si podemos Combatir el sitio El frío Pero bueno No sé si va a funcionar Vamos a empezar A trabajar en esto Así que Venite con nosotros Adentro Acá es el lugar Donde vamos a hacer Algunas cositas Para resguardarnos Del frío Porque no podemos Este lugar Es donde Es un pequeño depósito Donde trabaja Catric Como pudiste ver Recién hay un par De motos de nieve Hay algunas cosas Actividades Para las personas Que van a hacer Turismo O tours De motos de nieve Buscando Orolas boreales O aquellos que van a pasear Con renos Y tienen hijos Y los pendejos Empiezan a llorar Porque tienen frío Tienen mantas Y algunos artefactos más Este es el sitio En donde Nos llega a pasar Alguna emergencia Por el frío Podemos venir a dormir Acá Que está a unos 20 grados La temperatura Y no hay ningún problema Es un lugar viejito Pero bueno Siempre tenemos Una segunda alternativa No somos unos suicidas Para aquellos que piensan Que nos mandamos Sin tener alguna alternativa Siempre hay alguna alternativa A la cual quizás No la comentamos Pero siempre está Vamos a trabajar en esto Para que podamos subsistir Los inviernos De Laponia Que se están viviendo Muy heavy Esta es una cosa térmica Que se puede usar Invierno Para autos Ahí en el frente Para que no congelar De ventana Para que no tiene Tanto trabajo Por la mañana Y vamos a usar eso Ojalá se funcione Intentamos poner Esta especie de guata Medio de plástico No es plástico Bueno no sé Muy bien que es Pero pareciera que funcionaría Y no funcionó De hecho Lo quisimos poner Y se rompió La parte del mosquitero Pero bueno Hoy la prioridad Es el frío Que no entre El mosquitero Veremos Como lo podemos arreglar En su momento Vamos a seguir intentando Hace mucho frío Y las manos Se me congelan ¿Qué pasa dos días atrás? O tres Es que nuestra nevera No están funcionando Y que Riepo Estás preocupado Es que Porque se tiene hambre ¿O qué piensas Riepo? Es más Más malo Que nuestra nevera No funcione ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Necesito arreglar? Sí Estoy hablando De lugar donde compremos Esta auto En Evanda En zona capital Y ahí tiene Un compresor Que Se hace calor Hoy que Hablen en teléfono Se están pensando Quizás es congelando Pero vamos a ver No me sabe Muchas de esas cosas Pero me voy a mirar Fuera Para que no haya hielo Ahí donde se Cambiar el aire Mucho más no puedo Me estoy mandando fotos Y vídeos para ellos Y están pensando Que es el problema Y de próximas ¿Dónde vamos a arreglar eso? Que no podemos Arreglar esta En alguna otra cosa Pero ahora Afuera Hola Estoy acá afuera Me voy a mirar ahí Que hay que tenerlo No me veo Hielo Oh, nieve Nieve acá Tiene en este piso Pero no en ahí Mmm Tiene en este piso Hoy tenemos un día Bastante tranquilo Bastante agradable Porque Bueno No ha quedado otra cosa Que decir Que te voy a decir Caizola Hace calor Sí No hay ninguna ni otra Bueno Así que Ya sabés Vamos Agarrate Sentate Ponete cómodo Nos mates Galletita Lo que estés haciendo Y arrancamos Ahora vamos a ir al lugar donde nosotros fuimos una vez antes y vamos a ver que ahí tiene perritos Sí Última vez tenía estos perritos chiquititos Qué lindo Capaz que están re grandes ahora Sí No importa Minimamente vamos a tomar alcohol caliente Hace falta porque está haciendo frío así que Yo estoy viendo si se puede pasar por ahí No te voy a mostrar si me caigo porque te vas a reír Viste Como Si uno se cae ¿Por qué la gente se reía? No sé Vamos Es siempre lindo a ver esta lugar o venir acá Es tan auténtica algo No sé Tiene una pinta que no se puede explicar Entonces que tú vienes a Recielca Vienes a visitar este lugar ¿Y dónde están los perros? Están ahí en dentro Es no tan chiquititas más Están más grandes que tú viste en octubre ¿Que te dejamos el video a dónde? Acá arriba Bueno, está bien Buenos días Desde la Gélida Salicelca La Ponia Finlandia Hay un frío Se me congelan las manos Vamos a buscar unas cositas al correo Te vamos a mostrar Cómo es el correo acá Que es muy curioso No es tan normal O tan diferente Katri me está ayudando Porque casi me caigo No es tan diferente A los que tenemos en nuestros países Pero sí es diferente Dado el contexto donde vivimos Así que bueno Sí, hago videos anteriores Es decir que no hay muchas tiendas Acá en esta zona Y tú quieras comprar algo diferente Por ejemplo, comida de gato Viste a comprar en internet Internet Así que bueno Esto no es muy convencional Todo lo que uno hace en esta zona Pero bueno Hay que adaptarse a todo Es como todo Cuando uno se muda a algo nuevo Adaptación Y bueno Vamos al correo Porque acá hay un camión Que quiere salir Y yo con la camarita Me veo como que Me está mirando mal Vamos Ahora que yo mire de teléfono No es en estas cosas Porque normalmente Me voy acá Y hace tic 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 Y tengo una Ahí de paquete Pero parece que ahora Que es navidad Están llenos Y tiene muchas cosas Necesita ir ahí En correo Correo Pero es abierto ahora Porque es mediodía O más o así Entonces vamos a buscar comida Tenemos comida para Riepu Para que sobreviviera Navidad Comiendo Todo no Esto es para un beso Algo así O quizás Es súper pesado Vamos a dejar esta auto Y continuamos A nuestro trabajo Me voy a trabajar hoy Nawel no se irá a Astar su regalo ¿Eh? ¿También? Y también tenía una letra Para Nawel Porque tú siempre Necesitas ir a buscar Ahí Están viendo Tu letra Es ahí Continuamos Como podrás ver La vida continúa Normalmente En esta parte del mundo Las personas hacen sus actividades A pesar del frío Hay un ambiente navideño Por supuesto Estamos en la ciudad O la tierra O el país de Papá Noel Laponia No Finlandia en general Sino Laponia Y se siente ese espíritu navideño Falta un día para eso Pero bueno Nosotros nos toca Hacerlo a lo que venimos Laburar Bueno Catrio Hoy le toca laburar A full Yo hoy tengo mi día de descanso Pero aún así no paro ¿Por qué? Porque tengo que hacer Algunas cositas El camino está un poco complicado ¿No? Sin embargo Bueno Qué sé yo Está lindo salir a caminar Teniendo este paisaje Que uno Bueno Que vos estás observando ¿No? Es agradable Y me agité un poco Sí Y para nosotros de navidad Es a trabajar Sí Entonces que algunos Están pidiendo Vídeos de vivo O qué hacemos de navidad Quizás si vas a mirar Estos Años Andes Porque este año Vamos a trabajar Igual algo voy a intentar Hacer yo Si puedo Si Catri por él Tenemos horarios diferentes Pero bueno No prometo nada Vamos a ver si se puede Sí Obvio Así que bueno Vamos porque Se me congelan las manos Sí Vamos Ya hicimos nuestras diligencias Al menos Lo que yo tenía que hacer Fui al hotel No te pude mostrar nada Porque obviamente Estás laburando Y no daba No daba Estábamos todos enmascarados Parecemos una secta Catri se quedó en su laburo Así que ahora Te venís conmigo A casa Aunque no quieras No, en serio La idea era llevarte Dentro del bosque Pero vos sabés que está Hay un pequeño problema Che Está siendo menos 27 grados Sí Está muy fresco Mi cara se congela Y me dio pereza Así que quedará para la próxima Lo que vamos a hacer es A ver Cómo está el Michi Y bueno Pasamos un momento en casa ¿Vale? Seguramente Lo que veas A continuación Te va a encantar Y si no Bueno No sé Fijate estos videos Que te dejamos acá Que por ahí también te gustan No, en serio Che Está haciendo demasiado frío Nos vamos a casa Porque No da Y recién La hora es ¿Ves la hora? Y está Tremendamente oscuro Este clima está fatal Pero bueno Esto es vivir en Laponia Y en Camus La noche polar ártica Nos vemos en casa Nada más lindo que el confort De la casa Hace un frío ahí afuera Te pongo la luz Porque viste Se me ve un poco oscuro Y bueno No, recién entré Así que Vamos a tomar un cafecito Unos mates No sé Vamos a ver Qué podemos hacer Tenemos que sacar la nieve Que se acumula En los costados Es Eso lo malo Que tiene de vivir En estos sitios Porque la nieve Si o si te hace laburar Pero como tengo energías Lo vamos a hacer Y acá tengo mi compañero Bueno Mi compañero Medio como que no quiere aparecer Una pereza Tiene Che Ripi Lo vamos a hacer Un no Trim Que Un no Un no L Un Gracias.